¿Cómo están preparándonos para jugar esta última fecha? Y como te decía recién, no especular con ningún resultado y salir a buscar nuestra clasificación para un lugar en el cuadrangular final. ¿Van a tener un rival que juega? ¿Van a jugar en su estadio? Sí, exactamente, sabemos, el profe nos habló de que vamos a jugar con gimnasia en su estadio, ellos buscando para salir campeón. Pero un lindo partido como venimos nosotros preparándonos durante todo el año y trabajando para lograr llegar a poner en la viña bien alto y tratar de entrar en este cuadrangular que va a ser muy importante e histórico para nuestro club. ¿Cómo se va a plantear el partido teniendo en cuenta que si bien uno sabe y conoce que con empatarlo solamente ya quedan dentro del cuadrangular? Sí, como te decía, no pensar en empatar, tratar de salir y tomarnos los recaudos con este rival que es muy peligroso si nosotros lo dejamos jugar, cortarle todos los circuitos que tienen, el profe nos habló de los circuitos que manejan, cortarle eso y bueno, y de ahí nosotros en base a ese corte salir a buscar el partido de contragolpe porque sabemos que ellos tienen un poco de falencia atrás. Bueno, se habló de la posibilidad de que existe obviamente de entrar en este cuadrangular, ¿cómo lo tomaron los jugadores? Sí, nosotros a pesar de que el plantel es muy joven, primero queremos ganarlo, después cuando nos digan ya estamos adentro, mentalizarnos para poder jugar esas tres finales porque son tres finales a todo o nada y como te decía recién, poner al club lo más alto y por primera vez jugar un torneo argentino.